Bien amigos, 16 minutos faltan para las 10 de la noche. Seguimos acá con Lalo Zanoni, poledictorista en el día de diversos medios a propósito de un libro muy interesante. Las máquinas no pueden soñar que ustedes se pueden bajar a tensión gratuitamente en internet. Completo, algo absolutamente novedoso, entiendo yo. Sí, sí, sí. Para estos tiempos. Sí, para que la gente se lo baje, no lo compre. Estamos en situaciones más complicadas, donde nos sobra la plata, entonces lo regalo. No le cobro a la gente, le cobro a las empresas que están en el sitio ya como sponsors. El mejor de los mundos. Y listo, la gente se baja gratuito y completo. Interesante, interesante sistema. Claro que sí, así que invitamos a bajárselo y leerlo porque precisamente es muy interesante. Habla de este diferencial que a priori todavía mantenemos nosotros por sobre las máquinas, por sobre lo que es la inteligencia artificial, o sea, que la capacidad de soñar es por ahí. No quedan tantas capacidades propias frente a las máquinas. Cuando pensé en qué podemos hacer nosotros que las máquinas no, no hay tantas cosas. Uno cree que sí, pero me costó. Y dije, soñar es nuestra capacidad. Soñar no cuenta nada. Durmiendo y despierto, no hablo de sueños oníricos, sino también de ir hacia un lado, digamos, despierto. ¿Y no pueden proyectar las máquinas? Es una muy buena pregunta. Sí, pero con datos cargados. Con datos precargados. Que nosotros también tenemos datos precargados porque nuestros sueños son a partir de informaciones nuestras. Pero nosotros tenemos libre albedrío. Yo digo, mi sueño es conducir los Oscars, no es el mío. Las máquinas tienen un patrón, un patrón tienen. Claro. Una máquina no va a soñar con eso. No va a soñar una máquina. Te están escuchando las máquinas y van a engañar. Pero perdón, tampoco tienen conciencia de ellos, ellas, ellas mismas. O sea, una máquina no tiene conciencia y esa es la diferencia más. Bueno, claro, sí, 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 pero digo, los sueños... Pero pueden hacerlo, pueden hacerlo. Sí, sí, yo no estaría tan seguro. Hablé con una neuróloga, María Roca, que trabaja en la Fundación Ineco de Manes, que ella me dijo, no estoy tan seguro que no van a poder soñar. Mirá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo lo nuestro, es el del cerebro. Sí. Todo el bien, con el corazón, todo eso, pero no existe. No, todo el corazón. Es una válvula muscular que bombea sangre. Es un músculo. No siente, no hay nada. No es que, ay, me rompiste el corazón. Falso. No, pero no venga, cabrón. Es falso. Es una bomba, de hecho, puede ser de plástico. Si el día de mañana, digamos... Horrible. Horrible. Si hay dos lecciones que cerró, bajó la persiana. Bueno, te voy a hablar con el corazón y nos devuelve esto. Horrible. Yo te hablo con el cerebro. Todo pasa en el cerebro. Si el día de mañana, la ciencia, la tecnología, la medicina, etc., puede replicar un cerebro exactamente aterrarte. Aterrarte. Como unas neuronas. Neuronas, anáfis. De hecho, en eso se basa la inteligencia. De la garrate, hay mucho miedo, mucho temor, mucho mito, quizás, también, en torno a lo que es la inteligencia artificial y al mundo que se viene, en torno, sobre todo, al mundo del trabajo, que es algo, bueno, nosotros pasamos buena parte del día trabajando. No nosotros, pero... Más específicamente. Nosotros los humanos. Sí, pero nosotros, en términos generales, son muchas horas. Nos define muchas veces el trabajo. ¿A quién se le ocurrió algo? A ese punto. Como hablábamos recién, es cultura, es cultural. Hace más de 200, 300 años no era así. ¿Qué tanto de ese mito de que van a venir las máquinas y nos van a dejar a nosotros sin trabajo? Es verdad, a los médicos ya se estima que sí. ¿Qué tanto de cierto hay con esto? Mucho de cierto. Eso presupone un problemón que es, en el futuro, cercano, te estoy hablando de 5, 10, 15 años, cercano, no va a haber trabajo para todos. Cosas que ya no hay. Ya no hay sin máquinas. Pensemos así, independientemente de la situación actual nuestra, Argentina económica, inflación, etc., etc., olvidémonos de Argentina, pensemos en el mundo, en el mundo este problema ya existe, ya lo están pensando los mejores países del mundo, sobre todo los en Occidente, digamos, los del Norte, Suecia, Finlandia, Helsinki, ya están trabajando sobre esto. Sí, sí, ya hay neurocirujanos. Sí, todo. No, hay porque que trabajen las máquinas y nosotros nos dediquemos a vivir, a disfrutar. Sí, pero no es tan fácil, porque vos necesitás bienes y servicios, pagarlos o generarlos. Bueno, hay la idea que es que las máquinas paguen un impuesto y que ese impuesto vaya a la asistencia social de un ser humano. Impuesto a los robots, es una de las propuestas de Bill Gates, que está con este tema full. O sea, que tenga cargas sociales la máquina. Sí, sí, sí. Cada empresa que reemplaza a una persona por un robot, cosa que ya está pasando hace mucho tiempo, uno lo ve como algo futurista, pero en realidad pasa, desde, por ejemplo, sin ir más lejos, acá en Argentina, imagínate en el mundo, en el peaje nuevo, ¿cómo es? Inteligente, o sea, sin cabina, sin personas. Vos pasás, se te acredita el peaje. Ahora... Cuando tocas mucha bocina, también. ¿Eh? Cuando tocas mucha bocina, también. Por favor, por favor. Pero es un trato que te tiro. No, igual es a la lección. Ahora ni eso. Bueno, entonces, los trabajos repetitivos o mecánicos y demás van a ser reemplazados muy rápidamente, porque es lo más fácil. Incluso, perdón, también se dice hoy en día, periodista. Sí, sí, exactamente. Sí, claro, hay presentadores, ya hemos visto presentadores noticieros, incluso que son... Mejores que los presentadores de Candy West. Y no se enferman, se vienen todos los días. No tienen sueños. Influenzas también hay. Hay máquinas sin egos. ¿Y cómo van a hacer para operar? Máquinas sin egos. Mi papá fabrica ruedas con reciclado de plástico. Y estaba viendo que la gente misma no tenía la capacidad suficiente para fabricar tantas ruedas en tantas horas. ¿Qué hizo? Se compró una máquina que reemplaza a 24 personas y trabajan todo el día. No tiene emoción, no se rompe ropa de deshidro. Me dicen que el sindicato, ¿qué sindicato es ese? De gomas. Sí, de gomas. El problema ahí, el problema, lo resumo, es, ¿qué se hace en un futuro frente a un mundo donde no va a haber trabajo para todos, donde cada vez somos más? ¿Qué se hace? Cada vez somos más. No, y se van probando diferentes tipos de planes, políticas, programas, porque esto es nuevo. Hay asignación universal, general, que es que están probando, ¿no? Es que agarran, qué sé yo, 600 personas o familias. Pero otra cosita que es un cambio filosófico, un cambio filosófico que es empezamos a tener más horas de ocio y a disfrutar más de eso. Que es como antes. De la vida. Es como antes. Tanto y en cuanto tengan a la posibilidad de la vida. En Grecia, Roma, la contemplación, el pensamiento, el análisis, el verbo. Ahora no hay lugar. Es como antes en una sociedad donde quizás... Antes eran 30. Claro, y además donde no había la exigencia de tener y tener, estamos en el marco de una sociedad, bueno, capitalista, que todo el tiempo son lo que tienen... Bueno, está bien, pero implica todo un cambio. Y bueno, vamos a con eso. El cambio es mucho más lento que los cambios que se dan en la gente. Digo, este, no es un ejemplo. Esto viene de la mano con esto otro, con un cambio de una sociedad menos consumista. No, no, no lo veo. O sea, estos cambios son mucho más lentos, sociales, culturales, de siglos, y estos cambios tecnológicos son abruptos, ¿no? O sea, te pongo un ejemplo. El auto autónomo ya es una realidad, ya existe, ya va a haber, hay muchos en Estados Unidos ya andan. Sí, hay camiones incluso. Bueno, ¿qué pasa cuando...? Hay 8 millones de camioneros en Estados Unidos, 8 millones de camioneros en Estados Unidos, entre 40 y 65 años. Como está Moyano, ¿no? No, no, ¿qué pasa con esos 8 millones? Multiplicarlo por las familias de esos 8 millones. No, sí, sí, sí. Cuando el cambio autónomo, que es una pavada, en una ruta de Cincinnati a Milwaukee, lleve una mercancía, listo, solo. Pero ahora, perdón, ¿no? Gracias por todo. ¿Qué le decís? Bueno, ahora vamos a necesitar de tu creatividad. No, tiene que haber un Estado responsable que se ocupe. Va a tener que haber un Estado estimado. No, la gente va a ser paulatinamente ir bajando. Bueno, vamos a sacar un millón, después dos millones. Claro, pero ahí frenás la innovación tecnológica. Pero Lalo... Y la tenés que frenar. Y es lo que le está pasando a Trump porque China no frenó. Perdón, ¿eh? Y ahí se te desbalancea el mundo porque decís, ¿qué? China no frena. Claro. Y Estados Unidos, Trump hoy se quedó atrás de China. Por eso le hace el boicot a las empresas chinas, a las empresas Huawei y demás. Es un problema complejísimo. Ahora, al sistema no le conviene que esto avance porque se nutre de nuestro consumo. Entonces, ¿hasta qué punto...? ¿Vas a poder consumir igual? ¿Por qué no? Y no trabajar. Y si los costos bajan por las máquinas, digamos, el costo laboral muchas veces es mucho costo humano. Claro. Las máquinas son más baratas. Claro, el humano de obra. Entonces, las zapatillas te van a salir 200, te van a salir 30. Supongamos, igual estoy pensando, digamos, improvisando y a futuro. ¿Y si te las dan gratis? Buenísimo. Buenísimo. A propósito de esto, de un mundo que aparentemente nos va a imponer menos exigencias, que por ahí nos da más tiempo libre y demás, muchas de las cosas ya las delegamos en la máquina. Y más llegan de pinball. Da la sensación de que, bueno, muchas veces ya el cerebro nos da para algunas cosas porque en total está todo ahí, almacenado y demás. Quizás la pregunta es si nos estamos volviendo un poco más estúpidos también. Si hay menos exigencias para el cerebro. Más. Sí, más. Más. Siempre se puede un poquito más. 100%. Yo soy optimista por naturaleza. Yo no, yo no quiero decirlo. Pesimista. Se nota, se nota. La otra cara. A grandes rasgos soy muy optimista y a pequeños rasgos soy muy pesimista. O sea, en el diario soy pesimista. No me levanto de la cama. Pero en la larga soy optimista. Creo que vamos mejor, estamos mucho mejor que hace 100, 200, 300 años en todo sentido. Menos estúpidos en este caso. Globalmente sí, individualmente no. Ah, ok. O sea, porque hay que diferenciar. Ah, pero este pie es un tarado. Sí, sí, probablemente. Pero ese tarado estaba hace 200 años sin Instagram. Claro. Entonces vos no lo veías mucho. Claro. Ahora, hoy está todo muy expuesto. Entonces, cuando se expone todo, queda lo feo también. Porque lo bueno va por abajo, no lo ves tanto, ¿no? Es como es obvio. Ahora, es muy complejo, digamos, si somos más o menos inteligentes que en el pasado. Para mí somos muchísimo más. Sacá todo lo malo, poné todo lo bueno. Todo eso fue creado por nosotros. Pero emocionalmente es la pregunta también. Emocionalmente somos más inteligentes porque sí, con la tecnología emocionalmente es la pregunta, ¿no? Hay que ver si esta tecnología finalmente nos conecta o al revés, nos desconecta. Por eso. Viene a traernos seguramente más conectividad y yo no sé si estamos a nivel humano más conectados o no. A partir de esto que estamos debatiendo... Me están diciendo por la cucaracha que se baja de inteligencia.com.ar. Ah, te digo. Ah, te digo. Inteligencia.com.ar. Se puede bajar de inteligencia. Gratis. Interesantísimo. Pero antes, ¿a quién le gusta prejuzgar? Me encanta. Excelente. Es lo que necesitamos. Vivo de eso. Porque a propósito de saber si la gente se considera o no inteligente. ¿Se considera inteligente o estúpida? Es la pregunta a partir de tanto avance tecnológico. Y vamos a prejugar con el primer caso. ¡Vamos! ¿Tu nombre? Adrián. ¿Ocupación? Estudiante. ¿Edad? 23. ¿De dónde sos? Eh, misiones. Muy bien. Mirando a cámara, la pregunta del día es... ¿Vos te consideras más inteligente o más estúpido? ¿Qué qué? Mirá la pregunta que le hace la cronista que se la juega. Hay que adivinar qué dijo. Sí, ¿qué dice él? Pero espere. Primero no entra... ¿Qué mira arranca por ahí? Siempre. Compañera Tamara Bella. Se plantea nuestro amigo Adrián. Jóvenes, 20. Tiene 3 años realmente estudiante. ¿Se considera inteligente o estúpido? Él es estúpido, pero se considera inteligente. ¿Cómo le va a decir estúpido? No. No era la respuesta. Usted tenía que decir simplemente cómo se considera él, si no lo conoce. Lo conozco, inteligente. Ahí voy a estar en pelo. Dijo que lo conozco. Pero, por favor. ¿Lo conoce? Maite Pistiner, se plantea nuestro amigo Adrián. ¿Qué se considera inteligente o estúpido? Se considera inteligente y es inteligente. Muy bien, excelente. Nuestra estrella, Ana del Chiruguito. Yo creo que como es inteligente, se considera estúpido. Me gusta esa respuesta. ¿Puede ser viño? Va a decir un poco de las dos. ¿Un poco de las dos? Sí, porque va a desafiar a la cronista. Echarlo con cara de canchero. Me gusta. Bueno, Sanoni, especialista en la materia. Yo creo que es inteligente porque es estudiante. Ajá. Ahí ya marca una diferencia. Un patrón. Y dijo que no sabe cómo se considera. No sabe, duda. Como diciendo, no sé, no me importa. Adrián, ¿cómo te consideras, viejo? Más estúpido. ¿Por qué? O la cantidad de cosas que desconozco. Muy bien, muy exigente. Aflojó un poco, Adrián, por favor. Por favor, otro tanto. Pero aflojenle un poco, chicos, por favor. ¿Tu nombre? Caro. ¿Edad? 48. ¿Ocupación? Broker inmobiliaria. ¿De dónde sos? De Chile, pero vivo acá hace 29 años. Mirando a cámara, la pregunta del día es, ¿vos te consideras más inteligente o más estúpida? Uf, no le gusta. Caro, 48 años bien llevados. Bien buena buena, pero hace 29 años que vivo acá. Y chilena, chilena, ¿qué se va a considerar? Inteligente. Inteligente, dice. Tuve miedo. Yo pensé que viniera la otra. Me considero y tuve miedo. Ay, qué pijiner. Se plantea nuestra amiga Caro, 48 años, chilena ella, vive acá hace 29. ¿Cómo se considera? Le costó mucho pensarlo, le costó, tardó en responder. Para mí no entendió la pregunta. Sí, no entendió la pregunta, tardó en responder. Era rara también. Y después dijo, voy a decir estúpida. Voy a decir estúpida, seguramente para pasar el mal trago. Es fuerte lo de estúpida. Es fuerte. Es fuerte lo de estúpida. Entonces, no, yo creo que va a decir inteligente. Inteligente, la transandina. Muy bien. ¿Qué dice el pollo Sarviño? En el casino siempre juega la misma ficha. Un poco y un poco. Un poco y un poco. Insistidor como el burro. Muy bien. Lalo Sarviño, plantea nuestra amiga Caro. ¿Qué dice? No sé. Para que se arme el lío en Chile, como siempre se arma. Viste que pasa algo en Chile. Sí. Se vino a vivir hace 29 años acá. Es chilena, es inteligente. Ay, me gustó esa respuesta. Caro, ¿cómo te consideras? Más estúpida. No, no sé. No, es muy difícil tu pregunta. Es muy difícil. Difícil. Es muy difícil. No quería quedar mal. Es porque yo dije, tarda en responder, se complica y dice estúpida. Es excelente. Muy bien, Maite Pistiner que seguro pasó por la isla. Es verdad. Otro caso. ¿Tu nombre? Julia. ¿Edad? 23 años. ¿Ocupación? Psicopedagoga. ¿De dónde sos? Soy del Salvador. Muy bien. Mirando a cámara, la pregunta del día es, ¿vos te consideras más inteligente o más estúpida? No. Ay, qué fuerte, qué fuerte suena Julia, psicopedagoga. Elia, ¿qué dice? Es inteligentísima. Es inteligentísima. Y se considera súper inteligente. Y claro, hay diferentes tipos de inteligencia. En este caso sería la emocional. ¿Acaso? ¿Qué dice Maite Pistiner? Es inteligente porque eligió esa profesión, pero ella se considera estúpida. Muy bien. Ella responde. Eso la transforma precisamente en inteligente. ¿Acaso? No, yo creo que ella va a decir que inteligente. Inteligente. Sí, sí. Lo miro al burro, digo al pollo. Un poco y un poco sería todo, pero bueno. ¿Va a insistir? Un poco y un poco. Un poco y un poco. Un poco y un poco. Bueno, súper capaz, soy una persona estudiada, me considero inteligente. Mirá la autoestima. No, está muy bien. A las tres. Fuerte, fuerte. No ha pifiado con el libro, atención, que ustedes se pueden bajar ¿dónde? Inteligencia.com.ar. Excelente. Se llama Las máquinas no pueden soñar. Redes, está bueno. Redes, arroba Sanoni y Lalo Sanoni en Instagram. Z con Z, Sanoni. Claro, ¿la pasaste bien? Perfecto. Nunca la pasé mejor que en un programa de tele, nunca, que en este. Nunca fui a otra tele. ¿Sabes que ahora no sé si creerte? Me parece que lo estás tirando para la tele. No, sí, sí. Me te cagamos el cumpleaños de tu madre. No, lo festejé, sopleé la velita y vine para acá. Le mandamos un beso a Susana. Susana, un beso. Que cumple 62. Susana, un beso. Se compró un suéter para venir acá. Un beso grande, Susana. ¿Es suéter para la tele? Este sí. Yo le pedí eso. Un beso a Yara, mi sobrina, que también cumpleaños. Bueno, ahora sí. Les mandamos un beso grande a todos ustedes que están del otro lado. Nos encontramos mañana en vivo como cada noche a las 9 de la RPD. Este envío a las 0, a las 6 de la mañana y a las 13. Este aplauso es para Lalo y para todos ustedes. Chau, hasta mañana. Gracias.